Cada vez más son los estados que dan un paso adelante para brindar ayuda económica o algún tipo de alivio a sus residentes. Uno de ellos es Pensilvania, donde el gobernador Tom Wolf propuso usar parte del dinero no gastado del plan de rescate estadounidense del presidente Joe Biden para enviar pagos directos de hasta 2.000 dólares para los residentes, de cuyos ingresos sean de 80.000 dólares o menos. Sin embargo, otros hogares cuyos ingresos oscilen entre los 50.000 y los 80.000 dólares recibirán un pago único de 1.500 dólares. La propuesta del gobernador pretende utilizar 500 millones de dólares de los fondos del plan de rescate estadounidense para enviar el dinero en efectivo a los residentes elegibles del estado. Sin embargo, el estado debe darse prisa en aceptar la propuesta del gobernador, ya que si no toman una decisión antes del 31 de diciembre de 2024 sobre si gastar o no el dinero, los fondos deberán regresarse al gobierno federal.